Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. En primer lugar, desde luego, nuestro reconocimiento y nuestro recuerdo, sobre todo, a todas las personas fallecidas a lo largo de estos meses, a sus familias, recordando una vez más lo duro que fue aquellos días en los que no se pudieron despedir de sus seres queridos, a todas las personas que están en este momento todavía enfermas, que están intentando recuperarse, y, por desgracia, a aquellas que parecía que lo habían pasado y que tienen unas secuelas derivadas de esta dura enfermedad. Dicho lo cual, le diré que nosotros vamos a apoyar el decreto, como hemos apoyado otros decretos que se han traído a esta Cámara. Entendemos que el día después hay que regularlo. También votaremos a favor de que se tramite como ley, como lo han pedido algunos grupos, para que se puedan hacer las aportaciones oportunas. Pero a nosotros nos preocupa, sobre todo, la seguridad del futuro. Y nos preocupa en el sentido de que el Gobierno, entendemos, que tiene la credibilidad bastante mermada. No hay que olvidar que era un 31 de enero cuando se nos dijo la ya famosa frase de en España habrá uno o dos casos y no hay por qué preocuparse. No hay que olvidar que fue un mes y medio después, más o menos, cuando se dijo que era innecesario tener mascarillas y usar mascarillas. Estamos en junio. Más de 40.000 muertos después. Personas con nombres y apellidos que han fallecido. Y estamos en junio, como digo. Y también toda la población obligada a llevar mascarilla. Por lo tanto, la credibilidad del Gobierno en cuanto a los análisis que hace es igual a cero. En ese sentido, a nosotros nos preocupa qué va a hacer el Gobierno para trasladar a los ciudadanos que pueden estar tranquilos, que si hay otro brote se va a poder controlar y que eso no va a significar parar otra vez toda la actividad en España. ¿Está el Gobierno preparado para un brote como se está empezando a dar en algunos sitios? Esa es la pregunta y yo espero una respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias.